¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Franco Enrich y soy director de Enrich Studio, un estudio que se encuentra en pergamino pero trabaja para clientes en todo el mundo. Te cuento algunos consejos para Facebook and Instagram Ads. Un consejo fundamental es que no te vuelvas adicto a impulsar en todas tus publicaciones. No podés depender de poner dinero en todas tus publicaciones para que funcionen bien, entre comillas. Porque si realmente le estás poniendo a todo dinero es porque te está faltando una identidad fuerte que diga cómo sos, tu personalidad, ser auténtico, original. Saber comunicar con tu cliente, lo lograr esa química, entender quién es tu cliente, cuáles son los comportamientos de tu cliente, qué ventaja competitiva le das a tus clientes. Una vez que encontrás esa identidad, bueno, vamos a ver a cuáles impulsos podés dar en las publicaciones. Y acá hay una palabra, un concepto fundamental que tiene que ver con el objetivo. Y es que en Facebook and Instagram Ads está la palabra objetivo. Y hay muchos objetivos y cada uno tiene que ver para un fin, para un alcance puntual, para un fin, para un objetivo puntual. Hay uno que tiene que ver con recibir más comentarios y likes o me gustas en una publicación, tanto sea Facebook o Instagram, ya sabemos que son la misma empresa. Esa publicación se va a llenar de me gustas, va a tener mil, dos mil me gustas, pero quizás no tengas ventas. Pero quizás vos lo que querés es aumentar, hacer volumen en la cantidad de likes de esa publicación. Por consecuente, también hay otro objetivo que tiene que ver con que te envíen mensajes privados, inbox, DM, a Instagram y Facebook. Es decir, quizás convertir en ventas. No es que te lleguen tantos me gustas y tantos comentarios, pero sí vas a recibir muchos mensajes privados por esa publicación. Y esos mensajes privados serían muy importantes que se conviertan en ventas reales, ya sea de tu servicio o de tu producto que puntualmente hiciste publicitar por alguna razón fundamental. Porque es tu producto estrella, porque es un producto nuevo y querés impulsarlo, etc. También vas a encontrar otros objetivos que tienen que ver con potenciarte en tu radio, en el radio donde está tu negocio. Entonces Facebook y en Instagram Ads van a lograr que encuentres un público que vaya con los comportamientos de tu cliente, con el rango etario, donde es que viven dentro de esa radio y puedas alcanzarlos. También hay un objetivo que tiene que ver con posicionar un sitio web. Y esto es que esa publicación tenga como objetivo llevarlo a un link, que puede ser un sitio web institucional de tu empresa o de tu marca personal, o un sitio web de un formulario, porque quizás querés hacer encuestas, o cualquier link que quieras promocionar. De esta manera vas a encontrar un montón de objetivos que son fundamentales que vos sepas elegirlo y sepas cuál es, qué es, lo que vos querés para tu empresa. Sepas puntualmente qué publicación y por qué y cuál es el objetivo que querés hacerlo en Business Manager. Por favor, esto último, no hagas clic en el botoncito que está debajo de la foto. Entra a Business Manager, tanto de Facebook como de Instagram y vas a poder hacer todas tus publicaciones de manera mucho más completa. Si sos un empresario y no sos un diseñador, comunicador, marquetero, te aconsejo que siempre te dirijas a las manos de quien sabe. Ese es el consejo mío de Franco Enrich, diseñador gráfico para nodosios. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!